Yo soy Stuart de Arcanos.com Acepta que no podrás con todo, ¿de qué te hablo Pisces? Dinero, negocios, finanzas. Yo sé que uno a veces tiene el deseo de resolver todo, por más que tenga personal, por más que haya colaboradores, en fin. Pero está claro que hay un límite para eso. Es un absurdo creer que la única persona que hace las cosas bien es uno mismo y nadie más. Bueno, si es así, entonces uno tiene algún tipo de empresa unipersonal y ya está. Pero primero, no solo no es el caso, sino que esa actitud lo único que hace es impedirte crecer, impedirte avanzar. Además que es un clamoroso desperdicio de las capacidades de terceros. ¿Que las hay? Por supuesto que sí. Además, siempre hay alguien que es capaz de hacer las cosas mejor que tú. Eso no necesita mayor demostración y no debes resistirte a la idea de que esa persona exista y de que cuentes con ella. Sino que por el contrario, tienes que activamente buscarle e incorporarle a tus filas. Para que todo se resuelva mejor, de manera más eficiente, más creativa, más productiva. Todo esto se resume y se resuelve con uno de los verbos más clásicos de la administración. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. La solución saldrá de ti. ¿De qué te hablo, Pisces Trabajo? Bueno, a pesar de que uno esté en un centro de labores donde hay otras personas y se supone que cada quien tiene distintas responsabilidades y hay interrependencias y todo eso que ya sabemos, hay ciertas cuestiones que solamente te corresponden a ti y que no debes esperar que alguien más te las resuelva, que alguien más te las entregue. Primero porque no sería del todo cierto y puedes recibir hasta cuestionamientos en cuanto a eso. Algo como que, oiga, yo no sé de dónde saca usted que soy yo la persona encargada para resolverle tal o cual cuestión. Es más, yo por mi cuenta hago mis cosas, haga usted lo mismo. Y frente a un argumento de ese tipo, no tendrías nada que decir, nada que objetar. Tendrían toda la razón. Así que antes de ponerte a ti mismo en una situación incómoda, difícil, embarazosa, bueno, resuelve por tu cuenta. ¿Qué te parece que no es posible? Yo te digo que sí. Que no te hayas dado cuenta aún es otra cosa. Pero si comienzas a observar todo, poniéndote en la situación de los demás, te darás cuenta de más de una sorpresa. Más de una situación en la que otros no solamente han logrado eso que tú por ahora no, sino que el haber sido expuestos a situaciones de ese tipo les ha dado más ventajas, más fortaleza, incluso mejor posición al interior de la organización. Observa todo esto con tranquilidad, con objetividad y sobre todo sin envidia de ningún tipo porque eso hace mal. Observa como aprendizaje. Lo nuevo y lo viejo se unen. ¿De qué te hablo? Pisces, amor soltero, saqueo que están solo buscando pareja. Y no me estoy refiriendo a que se dé una relación con una persona con gran diferencia de edad. No hay aquí ni viejos ni jóvenes. Me refiero a las experiencias, las vivencias. Todo aquello que ya has vivido, has aprendido, has experimentado, has padecido incluso, se unirá a una situación nueva, distinta, fresca, realmente rejuvenecedora, pero a la cual se sumará toda esa experiencia haciendo que al final se alcance la felicidad de una manera, digamos, sabia. No necesariamente con cero riesgos, pero sí con una actitud absolutamente abierta, despierta, que siempre se llena de esperanza, por lo mejor, pero se prepara para lo peor. Absoluto equilibrio, absoluto equilibrio, absoluta madurez. Vamos, como siempre debió ser. Nada por la fuerza. ¿De qué te hablo? Pisces, amor parejas, novios, enamorados, esposos. Y no me malinterpretes, no te llenes de ideas en cuanto a lo que te acabo de decir como introducción. De lo que se trata aquí es de que todo tiene que ser espontáneo, todo tiene que ser voluntario. Y sobre todo, tu pareja debe tener claro de que antes de partir, antes de que zarpe la embarcación, hay un plan, hay un mapa, hay una imagen objetivo de lo que se quiere lograr. De tal suerte que no se va improvisando sobre la marcha. Que es donde, cuando uno falla, cuando uno se da cuenta del error cometido, pretende imponerle cosas al otro. Creyendo que con eso se tapa el error, creyendo que con eso se demuestra efectividad, proactividad, una buena administración, un buen manejo de los conflictos. Mentira, improvisación pura y dura, y eso no debe ocurrir, para que no haya situaciones de imposición por el error ya mencionado. Vamos, que a tu pareja no la engañas, no le cuentas cuentos, no podrás disfrazar nada. Porque en muchas cosas, ya te digo, tiene una visión más clara que tú. Que no lo demuestre, que no lo evidencie, que no lo grite a los cuatro vientos es otra cosa. Pero está ahí y no te desdibujes frente a sus ojos. Haz las cosas bien, ten un plan antes de partir. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito, girando, es donde debes ingresar.